¿Qué cosa quieres, tío? ¿Vamos a tomar desayuno o no, papi? Su caldo de mote, ¿qué vamos a su caldo de mote? Hacen río. Mercado de... Palermo. Palermo, la victoria. No hagas eso. ¿Qué estás comiendo? Caldo de mote, lo máximo. ¿Y esto qué es? El animal que pago, pato, para que me lo dieran a mí. Papé Babán Méndez. Hermano mío, ¿cómo estás? Por fin la entrevista, hermanito. Hasta que me agarraste, hermanito. Un agradecimiento especial a mis amigos de JP Producciones. Estamos aquí de Jean Paul Santa Cruz, valga la aclaración. En calle Unión, 832, El Agustino. Para toda la gente linda que quiere hacer sus grabaciones acá, material inédito, nuevecito, batería, congas. Hay de todo con este mercado. De todo, de todo. Muchísimas gracias por las instalaciones. Hermano mío, vamos a lo que vinimos. Generales de ley, señor. Cuéntame. Dígame su nombre completo. Mi nombre es Aldo Eduardo Abán Méndez. Perfecto. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen tu chaturita? Todos me conocen por papel. A Keke me diga mi nombre no le voy a hacer caso porque realmente vengo con ese apodo hace 500 años. ¿En qué ciudad naciste? Yo soy limeño y victoriano de corazón. Exacto. ¿En qué fecha, hermano? Nací un 12 de febrero de 1976. Nació un grande y robusto negrito. A ver, entonces, los recuerdos del barrio. Algunos primarios recuerdos que tengas. Bueno, son muchos, muchos. Recuerdo las fiestas de carnavales. La peña que había ahí en Renovación. Vivo en Renovación toda mi vida. Entre García Naranjo y Renovación estaba la popular Peña de la Madera. Qué bonitos recuerdos. Escuchar a los buenos cantores, buenos viejos cantores. Claro, tú estás muy apegado a lo que viene a ser la movida tradicional del criollismo. Es decir, la recta tradicional, ¿no? Y siempre te he visto por esos lares. Es que nací y crecí dentro de esa costumbre. Mi papá era un bohemio, criollo. Y todos los domingos había reunión en mi casa. Todos los domingos. O si no era en mi casa, era en la Peña de la Madera. Escuchar a Mano Corta, a Víctor Espinoza, a Chavo Velázquez tocando guitarra. Claro, sí. Una cosa impresionante. Entonces, en esa línea me vas a decir tus influencias musicales. Influencias musicales. En realidad es una influencia familiar. Sí. Familiar porque mi papá, mi abuelo tocaban la guitarra. Mi tío José, hermano de mi papá, tocaba el cajón. Y mi tío Jorge, hermano de mi papá, tocaba Castañola. Claro. Entonces, tenía todo dentro de casa como para poder nutrirme y todo eso. Claro. Y escucharlos ahí, oye, todos los días prácticamente. Porque mi papá era socio del Centro Musical Victoria. Ahí íbamos todos los días. Y todos los días tocábamos, todos los días cantábamos. Entonces, eso lo absorbí desde que tengo su razón. Bueno, y prácticamente toda tu familia tiene arte, ¿no? Sí, sí, exacto. Tengo toda la familia, gracias a Dios, sumergida en este mundo, ¿no? ¿Tu intérprete de la música, creo ya, favorita o favorito? Bueno, en primer lugar es mi papá. ¿Por qué sí? Mi papá tenía una forma de canto muy bonita. Pero también fui muy atento al canto de Arturo Cabero. Su forma de fraseo, la movida que le daba el tema. Me hacía de gustar mucho de su forma de canto. Qué lindo, qué lindo. Cuéntame, material discográfico, sé que tienes bastante. Gracias a Dios he podido participar en varios discos como músico, percusionista. Después participé en dos discos como cantante y percusionista. Pero si me pongo a enumerar, hermano, creo que vamos a tener bastante tiempo para poder... Bueno, esperemos que en la reseña pueda decir exactamente cuáles son, porque todos aquellos son muy bonitos y en especial en su punto y en Jundia Criolla, donde mi estimado canta y toca junto con Willy Terry, A1, material muy bueno. ¿Dónde te estás presentando, Alejandro? En realidad siempre concurro a la música abriña, todos los viernes voy. Canto ahí y... pero más hago temas particulares. Claro, eventos privados. ¿Su número, señor? Bueno, mi número es el 966... no, 996... ya me olvidé. No se preocupen, que ahí se los veo después. Me olvidé. ¿Enseñas? Sí y no. Hay un poquito de problemática ahí, porque los jóvenes de ahora se rehúsan a aprender lo que yo aprendí en su momento. Entonces, siempre digo que hay que aprender de la mata, del cimiento, para después poder llevar todo lo que tú quieras dentro de él, lo que has aprendido, de los antiguos, ¿no? El golpe de tierra. Entonces, en ese tipo de discusión no me gusta entrar. Claro. Prefiero mantenerme a un costado y que yo vaya descubriendo lo que, gracias a Dios, podía conseguir. Claro. Bueno, los que no saben, Eduardo fue mi primer profesor de cajón. Y comenzamos muy bonito, me enseñó cosas, me dio una pastilla de esa huevina de 500 y, bueno, pues ahí vamos, ¿no?, puliéndonos cada vez que podamos. No es que en realidad fue fácil, porque quieres aprender lo que realmente deberías aprender primero. Exacto. Después, uno para correr tiene que aprender a caminar, para caminar tiene que aprender a gatear. Exactamente. Entonces, tienes que aprender lo que dejaron los de atrás. Los que antes se... Claro. Vals, polca, festejo, marinera. ¿Tienes algún género en especial? Todos me vacilan, todos me encantan, todos. Pero si tú me dices que vamos a tocar, yo me meto un valsecito, eso es increíble. Claro. ¿Un poquito puedes hacer algo? Claro, que sí, mi... Aunque mi vida está de sombras llenas, no necesito amar, no necesito, yo comprendo que amar es una pena, una pena de amor y de infinito. No, pues... No, o sea... Por favor. Espérate, espérate, lo que contestaba creo que... Vamos a ver. Me deben. Hello. Hello. Vida. Sí, ya, ya... Ya me di cuenta. Mi amor, estoy en plena entrevista. Muchas gracias. Sí, mi amor, de todas maneras. Por si acaso soy mi mujercita, la amo, la adoro. Cualquier cosa, me avisan a mí. Eso se edita, eso se va a editar. Ya me amó, a las siete, te arrojo. Disculpen el lapsus. No, o sea, usted tiene que entender que cuando uno esté enamorado, el amor primero. No voy a dejar de tener a mi amor por él. Ya, hermano, entonces, artista de percusión favorito. No tengo ninguno. Para mí todos son muy buenos. Muy buenos. Dentro de su rítmica, de su costumbre, del ritmo que quieran coger o el género que quieran coger, cada uno tiene un porqué. Si te das cuenta, la sensibilidad de un percusionista o un músico se manifiesta durante el toque. Entonces, un percusionista, por ejemplo, me gustan todos, ¿entiendes? En la parte de la música negra, afro-peruana, tengo varios predilectos, pero cuando toco con dos o tres personas en general, o sea, con las que siempre he sabido tocar, me siento en el aire porque no tengo por qué mirarlos. Claro. Sino simplemente de escucharlos y hacer lo que quieren que yo haga y ellos también saben lo que quieren que yo haga, ¿no? ¿Tú atreves a dar nombres? Claro que sí. Yo siempre me he sentido a gusto con mi compadre Marco Mosquera y con el Tati. El Tati abuelo. Sí, siempre he trabajado con ellos. Sevi Tati, saludos. Trabajo con ellos hace más de 20 años, tocando con Ronnie. Ronnie Campos. Con Ronnie también, con Marco y con Guillermo Mosquera. Bueno, también he trabajado con ellos muchos años. Qué bacán. Entonces, no necesitaba ni mirarlos porque solamente de escucharlos ya sabía qué es lo que querían. Claro. Y eso hacíamos como una comunicación increíble. Un lenguaje musical abstracto. Era, era fenomenal. Vamos a hacer esto ya un poquito más entrando en calor, entrando ya en ti. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Uy, comiendo. No, un día normal. Un día normal. ¿Cuál es duro? ¿Qué te digo? Me dedico a veces a sacar proyectos que tengo, pero usualmente es un muy, muy, muy casero. Me gusta mi casa. Estoy en mi casa, me pongo a cocinar, o me pongo a hacer mis cosas. ¿Qué te puedo decir? O sea, no es lo que la gente mira. Un ser humano inquieto. O sea, lo soy cuando estoy en el escenario. Pero fuera del escenario, te juro que soy un manso gatito. Gatito, no le digo que lo tome. Futuros proyectos, a corto, mediano y a largo plazo. A corto plazo. Bueno, casualmente estoy aquí con Jean Paul porque quiero sacar un tema. Un tema que pertenece a Gugu, un hermano músico de allá de Chincha. Y lo voy a sacar. Lo voy a sacar, ahorita estaba haciendo ideas, juntarme contigo, con Whitman. En el estudio. Estaba escuchando y además el estudio está muy bonito. Y estoy tratando de hacer cosas así. A mediano plazo, si Dios me ayuda, tengo un proyecto muy bueno. Un artista muy buena. Muy buena. Y a largo plazo es sacar el tercer disco, pues. Claro que sí, merecido. Sacar el tercer disco. Y hermano, agárrate o siéntate bien. A ver, cuéntame. El día más feliz de tu vida. El día más feliz cuando nacieron mis hijos. Ese es el día más feliz del día. Lo que más quieres. Mis hijos. No quiero más, no le pido más en la vida. Si pudieras volver a vivir un día en particular, ¿cuál sería? Si pudieras volver a vivir un día en particular, ¿cuál sería? Retroceder el tiempo y estar con mi papá y mamá y mis hermanos dentro de una casa. Es decir, un día de los viejos años. No sabes cuán feliz era cuando nos sentábamos los 11 hijos, más mi papá y mi mamá. Conozco a tu familia de cerca ya y son increíblemente hermosas personas, muy abiertos de corazón, de brazos y súper alegres todos. Y mucha, mucha devoción por lo que es la institución de la familia en general, ¿no? Y eso sí, se aprecia mucho. Ahora, esta pregunta ya cae de madura. ¿La música del querido ya ha muerto? No, eso es imposible. Ya lo dijimos. Es imposible porque cada día va creciendo una nueva promoción, digamos, que se va a ir descubriendo dentro de la música del querido ya. Es muy bonita. Lo único que hay gente que todavía no la puede entender. Pero yo te invito, o los invito a que vayan a un centro musical y encuentren la verdadera música que vean. No solamente lo que escuchas en una radio o compras en un CD. Hay más. Y te juro que te va a encantar. Así, ¿qué esperas de la guardia nueva? En realidad, no espero nada, ni mucho, ni poco. Solamente quiero que se empapen más de eso. Que quieran, que busquen. Y que no se enfrasquen solamente en una sola cosa. Hay polcas, marineras, tonderos. Hay de todo. Y espero que la cultura en general sea partícipe de su vida. Claro que sí. Como artista, Eduardo, ¿sientes el apoyo necesario del Estado en materia cultural y de difusión? No. Definitivamente no. Es una pérdida de tiempo, lastimosamente. Es una pérdida de tiempo porque las personas que están dentro del tema cultural en el Estado no son ni músicos, ni cantantes, no tienen ningún tipo de presencia cultural dentro de su vida. Son gestores, pero claro, no conocen desde dentro las falencias que puede tener nuestro sistema. Totalmente, Eduardo. Ok. Bien. ¿Qué esperas transmitir emocionalmente con tu nueva música, con tu música en general? Muy sentidos eres. Mira, yo quiero que entiendan algo. Lo que yo hago, lo hago porque a mí me nace. Me nace, crece dentro de mí. Cada poro de mi piel, cada parte de mi cuerpo. Siente algo muy especial cuando ejecuto el instrumento, cuando canto, cuando toco. Esto no es un instrumento, cualquiera, este es parte de mí. Este es parte de mi ser. Cada golpe, no solamente es un golpe, sino soy yo el que está hablando. Y yo te lo transmito de esa manera. Si tú lo percibes, es que estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Efectivamente. No es simplemente estoy tocando por tocar. Un instrumento es parte de ti. Un instrumento es como tú hablas, como tú sientes, como caminas, como respiras. Entonces a la hora que lo ejecutes la gente va a interpretar lo que tú estás sintiendo. ¿Qué consejo tienes para los nuevos artistas y compositores de nuestro país? No puedo darte ni un consejo porque francamente es difícil en este mundo. Solamente te puedo decir que parte de la vida se llama humildad. Mientras que tú tengas humildad, todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien. Porque sin humildad, al final de cuentas, la gente, este mundo es tan efímero que la gente te da la espalda y desapareciste. Exacto. Aquí el mundo se trabaja con humildad. La presencia del artista simplemente se llama humildad. Exacto. Y de un tiempo a esta parte, creo que hemos podido apreciar juntos que la música, creo que ella, viene tomando bastante cuerpo. Por supuesto. Viene tomando bastante cuerpo y justamente ahí es donde tiene que entrar a tallar la humildad esa necesaria que necesitamos todos. De donde vengamos, de donde seamos, etcétera, etcétera. Hay gente que está haciendo muy buenas cosas. Si los nombro, pues ya sería inacabable. Y nada, de la mano de nuestros guías, ¿no? De los maestros, pues adelante, ¿no? Con humildad todo el mundo. Pero uno, o sea, quiero poner bien claro que no soy ni un maestro, no soy ni un guía. Solamente soy un ser humano que quiere compartir la misma sensación que siento yo contigo, con Whitman, con Jean Paul. Porque en realidad, si no transmito lo que yo siento, me voy a morir y me voy a llevar a lo que yo tengo. Y yo creo que nadie, nadie en este mundo debe quedarse sin buscar un poco de cultura, propia cultura. Desde que viene la música foránea, los jóvenes ahora no conocen la cultura del país. Incluso la misma gente que trabaja en el Ministerio de Cultura son jóvenes que salen a hacer su carrera y no conocen la cultura del país. Siendo gerrano, criollo, o charapa, como quieras denominarle. Cada región tiene su propia cultura y no la conocen. Y eso es una pena increíble. Efectivamente, así lo es. La última pregunta, Eduardo. Un escenario perfecto para ti. Un escenario en el sentido, ya sabes, no material, sino un escenario de tu vida. Mira, siempre me ha gustado tener la tranquilidad en el canto y en la ejecución. Y cuando estoy en mi casa me siento en el mejor de los escenarios. Con mis amigos, mi convivencia con la gente que yo quiero poder cantar para ellos es lo que más me satisface. No me gusta, o sea, no soy un ser humano de etiquetas. Soy un ser humano de vivencias. Y si te puedo transmitir lo que tú quieres conocer, yo te lo voy a dar. Te lo voy a dar en la totalidad. Pero prefiero que sea en mi casa y no en un escenario. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Gordo, viejo. No, no, hermano. En realidad no lo sé. No sé qué me depara el destino, no sé qué me depara la vida. Pero sí te puedo decir que voy a seguir haciendo lo que más me gusta. Y soy un afortunado de la vida. Porque no estoy sentado en un escritorio haciendo algo que no me gusta. Estoy haciendo algo que me gusta, que me apasiona. Que es tocar, cantar, bailar, reírme y hacer que la gente también disfrute lo mío. No estoy buscando absolutamente nada en la vida que no sea lo que a mí me gusta. Ahora, el ser músico es un tema de herencia. Mi padre me lo dejó. ¿Cierto? Mi padre me lo dejó y yo lo tengo que seguir llevando hasta que el día que yo decida, Nero, ven para acá, tócame aquí conmigo. Claro. Pero yo, mientras que Dios me preste vida y salud, voy a dedicarme a hacer cultura. Pues en buena hora, Eduardo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Tengo entendido que tienes muchas cosas que hacer y los mejores deseos de éxito y, bueno, aventura en tu carrera como artista y, bueno, como persona excelente que eres. Yo creo que ya lo tengo. Muchísimas gracias. Yo tengo éxito porque hay gente como tú que se interesa por lo que nosotros hacemos y eso es un éxito total. Poco a poco se va a avanzar más y ustedes aprovechen estas cosas porque realmente de aquí es donde se aprende y no maltrates al viejo que ese viejo te va a enseñar todo lo que tú quieres saber. Gracias, Eduardo. Lo máximo. Nos vemos, papi. Créate mucho, mano.